Estamos valorando con Agroseguros, la compañía encargada de los seguros agrarios, seguimos valorando cuál es la afección del daño del hongo, realmente cuáles van a ser esas posibles indemnizaciones y desde el gobierno de Canarias compensaremos con ayudas paralelas en la medida de lo posible con respecto a las normas de la Unión Europea. Es verdad que no solo es el hongo mildio, hay más problemas coyunturales, estamos viendo también que el COVID en los mercados receptores, en Reino Unido, en Holanda, en los países escandinavos está haciendo que caiga la demanda de tomates, que estén cayendo también los precios y también por ese lado tendremos que trabajar junto al sector para buscar soluciones. El seguro cubre los riesgos climáticos, es decir, lo que directamente viene derivado de riesgos del clima, por ejemplo, si hay una lluvia y se rompe el invernadero, eso es un daño directo, este daño es un hongo que se produce por condiciones ambientales húmedas derivadas de las lluvias, es decir, que es un riesgo secundario, entonces ellos están valorando todavía si es indemnizable o no. Nosotros seguimos en coordinación con ellos, insistiendo que entendemos que podría ser indemnizable, creo que se ha hecho un buen trabajo desde los sectores con agroseguros y en esa, para poder determinar esas polizas de seguro. Es verdad que en algún caso son perfectas y que nos gustaría a veces que cubriesen cuestiones como esta, que siendo como es una enfermedad común, es verdad que viene derivada por unas condiciones extraordinarias, porque creo que hacía muchos años que no teníamos estas humedades relativas en una zona como la aldea, que es una zona que suele ser bastante seca.